...with the head coach of the 1992... ...Santiago Palavecino en la división de los pesos completos. Así que Lamont Brewster va a estar esperando al ganador de esta pelea... ...y ellos dos se van a estar combinando, bueno, van a estar peleando por la medalla de oro. Así es. Bien, ahora pasamos de nuevo con Enrique Gratas. Va a estar bien interesante esa pelea, ¿no? Porque este hombre se ve muy bien, Brewster, ¿eh? Sí, muy bien. Se ve muy bien, muy sólido, buenas combinaciones. Y con eso lo terminó al puertorriqueño. Gracias, Renato. Se unidos de Mar del Plata, adelante. Muchas gracias, Enrique. Ahí vemos a Palavecino. Ahí está su entrenador, Salverio Fuentes, que es cubano, por cierto. Y aquí tenemos al campeón del mundo. Cuatro veces campeón mundial, campeón olímpico, dos veces campeón panamericano... ...tres veces campeón de los centroamericanos y del Caribe, el cubano, Félix Sabón. Félix Sabón tiene el increíble récord de 310 victorias, solamente 12 derrotas. Es más, en su primera pelea, él es tan famoso que en su primera pelea... ...después de haber ganado su primer encuentro, los jueces le pidieron permiso... ...para poderse tomar fotografías con él. Félix Sabón con camiseta roja. El argentino Santiago Palavecino, que tiene 20 años de edad, con camiseta azul. Sabón tiene 27, 27 años de edad, mide 6'4". ...desde Guantánamo, en la provincia de Oriente de Cuba. En su primera salida, en los cuartos de final, en estos Juegos Panamericanos... ...derrotó a Angus Lewis, desde San Vicente y Granadina, por knockout. En el primer asalto, un knockout que pudimos presenciar aquí en Telemundo... ...que desconectó por completo a su oponente. Así es, René. Mientras que Palavecino estaba comentando ayer en los titulares de los periódicos... ...que no le tiene el más mínimo respeto ni miedo a Félix Sabón... ...y que va a tratar, por supuesto, de hacer su mejor papel. Hay que recordar que Santiago Palavecino, por lo menos, tiene ya asegurada la medalla de bronce. Esto es, si es que pierde, en contra del cubano. Félix Sabón, tratando de conquistar su tercera medalla de oro en Juegos Panamericanos en forma consecutiva. El único que ha logrado esa hazaña en una misma división ha sido Rolando Garvey, de Cuba también. Félix Sabón es un boxeador que tiene muchísima experiencia, 27 años de edad... ...más de 310... ...tiene 310 victorias, solamente 12 de derrotas. Es un boxeador con muchísima experiencia. Comenzó a boxear a los 14 años de edad, es decir, hace 13 años está peleando como amateur. Es un boxeador que muchas veces, Ricardo ya gana sus peleas antes de subir al cuadrilato. Intimida a sus oponentes, sus credenciales, por supuesto. Intimidan a sus oponentes, como ocurre en el profesionalismo, por ejemplo, con Mike Tyson, que en este próximo sábado ya saldrá de la cárcel. Así es, René, pero es nada más cosa de ver el físico de Félix Sabón y realmente es impresionante. Bueno... Y va a la lona, Santiago Palavecino. Santiago Palavecino, en realidad, la derecha... Claro, no me pegó a mí. 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 No me pegó a mí, ¿no? Pero la derecha no lo ha luciéndose tan fuerte. Como para lastimarlo, sin embargo, el referee de este combate, Lyles, de Estados Unidos, está deteniendo la acción en el primer asalto. Esto me recuerda mucho a Teófilo Stevenson, otro cubano que, como ustedes saben, fue un gran campeón mundial, olímpico y panamericano, que tocaba a sus oponentes. En realidad no lucía tan fuerte la pegada, es decir, el golpe. Sin embargo, vamos a ver aquí la derecha. Se iba hacia atrás con las cuerdas, lo repetía otra vez con la derecha y caía la lona desconectada. Bueno, realmente las cuerdas tuvieron mucho que ver. En el primer golpe de derecha, manda a Palavecino en contra de las cuerdas y después lo vuelve a rematar. El segundo golpe realmente ya era el de muerte para el boxeador argentino. Bueno, de esa forma Argentina se lleva medalla de bronce en esta división de los 91 kilos. Y ahí vemos al cubano Félix Sabón, que estará peleando otra vez por la medalla de oro en estos Juegos Panamericanos. El estado de Ibi y combate, ganador del control, Félix Sabón de Cuba, por 10 años. Vencedor por un knockout técnico en el primer asalto. Dos salidas en estos Panamericanos. Ambas han resultado en triunfo por knockout en el primer asalto. Así es, ahora Félix Sabón se va a enfrentar en contra del estadounidense Lamont Brewster, que en las mismas competencias del día de hoy derrotó a Moisés Rolón de Puerto Rico, también con un knockout. Así es que esperemos que vaya a ser una gran pelea de los pesos completos. Félix Sabaro-Williams.